Amigas y rivales 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Polémica y eliminación el día de hoy, más que hacer, por ahí sus compañeras, no sé si están liberando el camino, qué cosa, pero bueno, Drag Love conmigo tiene punto de salto en la corte, pero yo le toqué las calenteras. Están tirando piedras. Oye, que nada por la Drag Love que se fue, y gracias a la gente que nos lo dio, ahora ya podemos venir maquilladas. ¡Más la mentira! ¡Mira! ¡Mira! Ahora que te da en cuenta la gente, por los votos son honestos, y qué pena que se haya limpiado el camino con la Drag Love, no me vale. Me encuentro, y vos talés, el chaval Drag Love, no voy a hacer. ¡Cálmate! ¡Me está en la ley, Dios! ¡Me está en la ley! ¡Cálmate, Lomoy! ¡Cálmate, Lomoy! Un besito grande, gracias. ¡Ven, Lomoy, y cálmate! Pon un besito grande a toda la gente que votó por nosotras porque fuimos las más votadas. Así se eliminan y también están marijonas. ¡Así son! ¡Ya me van a ver esta estupenda! ¡Cálmate, Lomoy! Gracias a toda la gente por ser las más votadas, gracias a todos, los quiero mucho. Muy injusto hoy día la eliminación de Tranquilo. Primera vez que despiden a una eliminada con tanto cariño. ¿Qué se siente Cristina de acá y que no te quiere a nadie? La ACA no solamente, la ACA está muerta. Hay otras también que también están muertas. Quiero que es justo que se ha guiado Drag love de verdad me dio mucha pena. Bueno aquí puestos. Mucho, mucho ladrarnos, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Quiero mandar un saludo a toda la persona que hicieron el tiempo de saludar en mi cumpleaño. Gracias a los dejo satágenes. A la pareja. Ay, esto es como, es como que quiero hueviar, ya no, esto es con un sentimiento encontrado. Es una pérdida difícil, pero bueno, agradecer a la Bellos que me prestó los jamones Y a Cassia Star que me prestó el culo Y a Andrés M que me prestó la WIT Es súper triste en la que perdí mucho de nuevo Pero sí, es una pista, es una que va a dar la mesa ¿Y cómo quedaron, mi amor? Ganamos, ganamos Ahora sí, miren, conozcan a la Pantera de Colombia Feliz, feliz, feliz porque ganamos esta semana de maquillaje Y es una penita, Draclo, te quiero mucho y para adelante, amigo De que eres talentoso, tienes mucho, va a ir por delante Injusticia, injusticia, no se tenía que haber venido ella Cualquiera otra, menos a ella Demasiado talentosa a Draclo y le gustó mucho empeño Así que denle espacio a nuestra propuesta nuevo en este escenario Las demás ya están basadas en Moa, varias en ese grupo Las hijas de posición en Moa Así quedan con Viva, parecea una creencia Ya, bueno estaba aquí a trabajo y me quedaban en eso, Anал Te creo hacerme Ah, empezó a huear a esto. ¿Qué? Tengo que ir a maricona o no? Pues quién es, las decisiones personales, las decisiones son individuales, las decisiones son de uno y uno opta a lo que... democracia. Es verdad, es un punto que ella le malabría a mi amiga Javi. Ah, porque le querí sacar la chica. Oye, la escrita, parece que la vomitaron en la carita, mi niña. Te tiene que quedar claro que esto es un juego, una competencia. Acá, cada una se limpia el comitado que quiere, perrita. Yo siempre voy a hacerla.